Sistema alternativo de abastecimiento y distribución de alimentos durante la pandemia por la COVID-19 Ante la pandemia por la COVID-19 se tomaron medidas y restricciones en áreas de movilidad y uso del espacio público. Estas medidas afectaron la agricultura familiar, campesina y agroecológica, ya que al interrumpirse los intercambios de productos perdieron parte de sus cosechas. El Sistema Alternativo de Abastecimiento y Distribución de Alimentos parte de organizaciones campesinas, quienes como fuentes de la producción inician el flujo hacia los distribuidores o consumidores. En algunos casos los transportadores también hacen parte de las mismas organizaciones campesinas, buscando siempre la comercialización con circuitos cortos y la producción de alimentos desde la agroecología. A continuación se resumen las tres etapas que permitieron el reconocimiento del Sistema Alternativo de Abastecimiento y Distribución presente en el Valle de Aburra al inicio de la pandemia por la COVID-19. Los cambios necesarios para su adaptación y su eventual transformación. Etapa 1. Conocerse. Su objetivo fue caracterizar el estado de los sistemas alternativos de abastecimiento y distribución de alimentos y los cambios adoptados para hacer frente a las disrupciones traídas por la pandemia. Durante el tiempo de confinamiento inicial por la pandemia, se analizó el estado del sistema y los cambios que se habían adoptado para enfrentar el contexto emergente. Para esto se desarrolló un estudio de casos colectivos, en el que se realizaron entrevistas con líderes de cuatro organizaciones o redes de la sociedad civil y una entidad de la Alcaldía de Medellín, que actúa en el ámbito de la seguridad alimentaria y nutricional de este municipio. Los hallazgos de esta etapa se agruparon en ocho categorías de análisis, las cuales describen el funcionamiento general del Sistema Alternativo de Abastecimiento y Distribución, así como sus principales adaptaciones durante la etapa inicial de la pandemia. Las categorías fueron Gobernanza, Normatividad, Información, Tecnología, Estabilidad, Logística, Calidad e Inocuidad y Sustentabilidad. Etapa 2. Adaptarse. El objetivo de esta etapa fue identificar las potencialidades de los sistemas alternativos de abastecimiento y distribución de alimentos, luego de la caracterización del sistema alternativo por medio de una metodología prospectiva. Se identificaron 35 factores de cambio y hechos con potencial transformador para el sistema, los cuales también aportarán resiliencia para enfrentar emergencias en el futuro. Los cinco factores de cambio más estratégicos fueron Articulación territorial para lograr una disponibilidad de alimentos diversa, estable y accesible. Cambios en la estructura de los mercados de alimentos. Inclusión de las iniciativas de productores y distribuidores alternativos en nuevos mercados y compras públicas de alimentos. Apoyo institucional de las redes comunitarias a los productores y distribuidores para el desarrollo de los mercados. Consolidación de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Etapa 3. Reinventarse En esta etapa, el objetivo fue suministrar herramientas para la definición de políticas de resiliencia de los sistemas. Con los insumos recogidos en las etapas anteriores, se identificaron tres líneas estratégicas y se desarrolló un diseño que contribuye a la construcción de políticas públicas que favorezcan la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación, con base en el fortalecimiento del sistema alternativo en el Valle de Aburra. Las tres líneas estratégicas son Línea 1. Desarrollo de los mercados alternativos de alimentos. Esta línea tiene el propósito de fortalecer los mercados del sistema para asegurar su viabilidad en situaciones de emergencia y mejorar la obtención de beneficios sociales, económicos y ambientales. Esta línea posee 4 programas y 14 proyectos. Línea 2. Cambios en la cadena de suministro. Su propósito es optimizar el funcionamiento de la cadena de suministro del sistema alternativo del Valle de Aburra con el fin de mejorar su resiliencia en situaciones de emergencia y contribuir a su sostenibilidad económica y ambiental. Esta línea posee 5 programas y 15 proyectos. Línea 3. Desarrollo de capacidades territoriales. El propósito de esta línea es desarrollar capacidades territoriales que permitan mejorar la resiliencia del sistema alternativo de abastecimiento y distribución de alimentos ante situaciones de emergencia y su contribución a la garantía del derecho humano a una alimentación adecuada en el Valle de Aburra. Esta línea posee 9 programas y 22 proyectos. Para conocer más visita el documento en el interactivo.